Música Bueno, vamos a empezar ya sin solución de continuidad, como se dice normalmente. Presidente, van a intervenir ahora Jesús Quijano y Íñigo Méndez de Vigo. Bueno, tendría que decir el doctor Quijano y el listosísimo señor Íñigo Méndez de Vigo. El segundo es secretario de Estado para la Unión Europea, aparte de haber desempeñado otros cargos de extraordinaria importancia en nuestro país. Ha sido eurodiputado y profesionalmente, y hoy hemos estado hablando de ello, es letrado de las Cortes Generales, que es una actividad que está muy conectada además con el derecho constitucional. Por lo tanto, que me perdone si resalto sobre todo ese mérito antes que otros méritos. Jesús Quijano, yo creo que es muy conocido en esta facultad, porque en esta facultad yo le conocí hace ya muchos años, es catedrático de derecho mercantil, aunque en estos momentos imparte docencia aquí, en derecho. Ha sido, en numerosas ocasiones, una persona muy vinculada a la actividad política, con un fuerte compromiso político, siempre desde una ética profundamente comprometida, no solamente con la universidad, sino también con nuestra comunidad autónoma. Ha sido miembro de las Cortes de Castilla y León. En dos ocasiones, si no me equivoco, se presentó a las elecciones como para presidente de la comunidad autónoma. Yo realmente diría que gracias a que hubo otras personas que obtuvieron algunos votos más, no demasiados, pudimos conservarlos en la universidad. Y de esa manera la universidad conservó no solamente un gran universitario, sino también un gran mercantilista. Bueno, ellos van a hablar sobre una unión más próxima a los ciudadanos. Y como les he dicho antes, no van a ser dos conferencias, sino que nos vamos a encontrar con un diálogo. Les dejo, por lo tanto, con ellos y que dialoguen bien. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Generosísima apreciación la que ha hecho mi querida colega y amiga Paloma Villino. No fueron unos escasos votos, Paloma. Una diferencia más que notable, pero en fin, las circunstancias y los momentos históricos fueron los que fueron. Yo quiero decir, ante todo, que me satisface enormemente compartir la mesa con Íñigo Méndez de Vigo. Es cierto que yo mismo hice las gestiones oportunas en su momento, pues pretendimos que el comisario Almunia participara también. Y, en efecto, pues él recientemente alegó que hoy, me parece expresamente hoy, celebraban alguna reunión última del actual colegio de comisarios. Y, por tanto, le era imposible asistir a las jornadas. Pero eso, en la medida en que ha reducido la mesa a un cierto mano a mano, pues yo creo que puede incluso hacerla más amena, más fluida y más espontánea. Y, por tanto, Iñigo y yo nos conocemos ya desde hace unos cuantos años en que hemos participado en foros de otro tipo. Y yo creo que puedo decir, y me imagino que él lo va a corroborar, que la distinta ascripción, entre comillas, porque esto a nuestra edad yo creo que ya no se puede afirmar con profundidad. La distinta ascripción ideológica no nos impide, sino todo lo contrario, encontrar una zona de confluencia común y compartida, como yo creo que hemos tenido ocasión de experimentarlo en algunos de estos foros a que me refería. Por tanto, pues me satisface personalmente participar con él en este coloquio. Claro, el programa, leo expresamente, pide que yo entreviste a Iñigo Méndez de Vigo, lo cual, no sé si incurriría en algún tipo de intrusismo profesional. No soy periodista, por tanto, no manejo las técnicas de la entrevista. Tampoco manejo el derecho comunitario como especialidad. Me muevo razonablemente bien en las directivas de derecho de sociedades y en alguna cosa cercana. Pero, en lo que es la arquitectura institucional comunitaria, pues tengo los conocimientos de un aficionado interesado en el tema. Y el título que se nos propone para este coloquio, Una unión más próxima a los ciudadanos, Pues es lo suficientemente amplio e incluso ambiguo como para que podamos entrar en todo lo que nos apetezca. Seguramente con el riesgo de inmiscuirnos también en cuestiones que luego están atribuidas de manera más específica a las siguientes mesas que se celebrarán en mañana y pasado. Por tanto, con este tipo de condicionamientos, tomo un punto de partida que espero podamos compartir para iniciar el coloquio. El título, con ser amplio y con una cierta ambigüedad, supongo que consciente, Una unión más próxima a los ciudadanos parece presumir que la unión actual, el estado actual de la unión, no es suficientemente próximo a los ciudadanos, porque si no el título obviamente no tendría sentido. Y entonces eso me sugiere, quizá como agenda o temario del coloquio, Tres tipos de asuntos que, si a ti te parece bien ahora en cuanto los enuncie, pues pueden un poco ordenar el coloquio. El primero, yo creo que el título nos obliga a hacer un mínimo análisis de la situación. El problema de la proximidad no es exclusivo de la Unión Europea. Hoy es un problema de la política con carácter general y a todos los niveles. Yo creo que hoy el problema de la proximidad está muy relacionado con el problema de la representatividad, de la legitimidad y, en última instancia, con este fenómeno que hemos dado en llamar o hemos dado en describir como desafección ciudadana hacia la actividad política y, por tanto, hacia las instituciones donde se representa, se personaliza la actividad política. Por tanto, plantearía como primera cuestión si la Unión Europea está también en esto, está también afectada por este proceso. Porque desde mi punto de vista ha habido un fenómeno en estos últimos años curioso. Yo creo que los ciudadanos de los Estados miembros han percibido, como quizá nunca antes, desde el año 57 para acá, la influencia directa de las instituciones de la Unión sobre las políticas nacionales a desarrollar en cada país. Y probablemente han sido más conscientes que nunca de la importancia, la capacidad de intervención, la influencia directa, como decía, de las instituciones comunitarias en las políticas nacionales, particularmente en las políticas económicas. Y eso ha llevado, incluso, a que los gobiernos de los países miembros pues hayan en muchas ocasiones desplazado hacia las instituciones comunitarias lo que aparecía como necesidad imperiosa, ineludible, de tomar decisiones ingratas. Los recortes, por simplificar, pues en última instancia venían impuestos por los condicionamientos y los memorándum que se hacían en Bruselas y en última instancia por la perspectiva de determinados países más influyentes que otros en las decisiones comunitarias, ya sea principalmente Alemania, pero no solo Alemania, etc. Y quizá el resultado final de eso, pues es una cierta paradoja en el sentido de que los ciudadanos han captado que la Unión Europea tiene trascendencia sobre sus vidas, sus actos, las políticas nacionales o autonómicas o municipales que inciden directamente sobre su calidad de vida y su bienestar y a la vez han percibido o han experimentado que este fenómeno de la lejanía como fuente de desafección añadida, etc., afectaba también a la Unión. Yo creo que este es un poco el primer plano de análisis así de la actualidad. Luego, me limito esto a mencionarlo porque si no, no te voy a dejar entrar en suerte. Yo creo que hay otras dos cuestiones que tendríamos también que comentar. Una, la arquitectura comunitaria actual, o sea, el grado de institucionalización y las reglas con que funciona añade lejanía, se han dado algunos pasos vistos con perspectiva histórica hacia algo más de proximidad. Las últimas elecciones europeas con estos pasos interesantes que antes se han comentado, a pesar de lo cual el nivel de participación media todavía es bastante elevado, ayudan algo en ese camino con perspectiva histórica y finalmente, pues quizá tendríamos que hacer un pequeño análisis también de si las políticas comunitarias de información y comunicación, los cauces de participación directa de ciudadanos son suficientes y son eficaces. Eso que está discutido en el ámbito interno de cada país, pues seguramente la discusión se reproduce y crece en relación con las instituciones comunitarias que están incluso físicamente más alejadas. Por tanto, pues análisis de situación, arquitectura institucional de la Unión Europea y cómo eso influye en la mayor o menor proximidad y políticas de información, participación, comunicación con los ciudadanos, etcétera, como vías directas y en qué sentido son eficaces, son útiles, están teniendo los efectos esperados, a pesar de lo que yo creo que son esfuerzos continuos. Yo creo que no hay institución que genere más folletos informativos, sobre todo. Ahí tenemos en la facultad, en los pasillos habitualmente, mesas repletas con todo tipo de información y, sin embargo, pues seguimos percibiendo esto, que la unión no es todavía suficientemente próxima. No sé si el decorado que te propongo para que representemos la obra es adecuado, si te parece bien. Si es así, pues podríamos empezar con el primer asunto y, si no es así, me corriges y automáticamente modifico las previsiones. Muchísimas gracias, profesor Quijano y gracias a esta facultad de Valladolid por invitarme a participar en esta reflexión que quiero compartir con ustedes, a profesora Viglino, a profesor Fonseca, mi admirado y querido profesor Aragón Reyes. Para mí es muy gratificante venir siempre a debatir sobre estos temas, no solamente por estar con amigos y personas inteligentes como profesor Quijano, sino también porque me interesa mucho conocer lo que piensa la gente. Yo recuerdo que en la época en la que fui diputado europeo, casi dos décadas, tuve la inmensa fortuna de compatibilizarlas, en un momento dado con una cátedra de Jean Monnet en la Universidad Complutense, y ahí me sirvió enormemente. En aquel momento estábamos redactando la Constitución Europea y yo solía testar los temas que formulábamos en Bruselas. Le preguntaba a mis alumnos, por ejemplo, cuando estábamos hablando, debatiendo la composición de la Comisión Europea. Un gran debate fue si tiene que haber un comisario por Estado miembro. Y los que nos reuníamos en Bruselas pensábamos que no, porque el comisario no representa al Estado al que pertenece. El comisario, en la formulación de Jean Monnet, es una persona independiente que vela por los intereses del tratado. Pero yo, que escuchaba a mis compañeros en Bruselas defender esa tesis, luego le preguntaba a los casi 400 alumnos que tenía, muchos Erasmus, en la Facultad de Chaco-Colundeses, preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué opinan? Y les decía, levanten la mano aquellos que crean que no debe haber un comisario esroeno, un comisario checo, un comisario italiano. Y luego volví a Bruselas y decía a mis colegas, oye, teóricamente, pues podemos tener razón y está furtado lo que decimos, pero mis alumnos quieren tener un comisario de su nacionalidad. Les cuento esta pequeña anécdota para que vean que creo que al final escuchar, debatir, reflexionar conjuntamente es enormemente provechoso para quienes luego tenemos alguna responsabilidad en la formulación de reglas generales. Bueno, yo creo que, déjame que empiece diciendo, Jesús, que creo que el periodismo ha perdido a un gran periodista, porque tú ya has sido un gran periodista con lo que he podido ver ahora. Es decir, formula la pregunta y da una respuesta, lo cual es extraordinariamente halagüeño para aquel que tiene que contestarla porque dejas la mitad del trabajo hecho. Yo coincido básicamente contigo. Yo creo que la construcción de Europa que comienza en los 50 no prevé como algo fundamental contar con el ciudadano. Por utilizar un término marxista, la que ya nadie se utiliza, Europa es una superestructura. Por tanto, es una cosa que se superpone a todas las demás, siguen siendo los estados nacionales los que tienen todo el poder y el único objetivo de la construcción europea es la paz y la reconciliación, el que no haya una tercera guerra mundial. Bueno, y esa situación continúa con altos y bajos bastantes años. Si cogen ustedes el presupuesto de las… Entonces se llamaban comunidades europeas. Unión Europea es un término que utilizamos a partir del Tratado de Maastricht en 1994. Antes la comunidad, las comunidades. Si cogen ustedes el presupuesto de las comunidades europeas hasta bien entrado en los años 80, el 80% del presupuesto, que tampoco era una cantidad muy importante, pero el 80% del presupuesto se destinaba a gastos relacionados con la política agrícola y ganadera. Es decir, algo que en Valladolid le importaba mucho a los remolacheros, pero a nadie más. No le importaba mucho. Hubiera unas subvenciones, unas ayudas a la leche, a la ganadería, a la agricultura. A la gente no afectaba a sus vidas. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de qué fecha, como ha dicho el profesor Quijano, la política europea se introduce en la vida de la gente? Yo creo que fundamentalmente a partir de la caída del muro de Berlín. En 1989 se produce una revolución en Europa porque desaparece el mundo bipolar, porque ya no hay dos Europas enfrentadas, Europa de la democracia, de las libertades, de la economía de mercado, frente a la otra. Y se produce una revolución que además tiene en sí el compromiso de integrar a los antiguos estados de lo que antes llamábamos la Europa del Este, que es un término equivocado, pero la Europa del Este, integrarlos en la Europa de las comunidades. Yo creo que a partir de ese momento se produce, de pronto, una entrada de la política con mayúsculas en la vida europea. Fíjense, hasta entonces, hasta el año 1994, que es el primer tratado que consagra eso que llamo la entrada de la política con mayúsculas en la vida de los europeos, hasta entonces, cuando los gobiernos europeos, entonces eran 12, 12 estados miembros, los últimos España y Portugal en el 86. Cuando se reunían para discutir de algún tema que se llamaba la cooperación política, que no era agricultura, medio ambiente, ¿saben lo que hacían? Para manifestar que no estaban ante una competencia comunitaria, se cambiaban de sala. Entonces hablaban de cooperación. Entonces se intentaban poner de acuerdo, por así decirlo, en un ciudadano de base colectiva, por las buenas, porque no había competencia para ponerse de acuerdo. En cambio, cuando cae el muro de Berlín, ahí había un proyecto, que era después de finalizado el mercado interior común, ahora vamos a tener una moneda común. Entonces, de pronto, dicen, bueno, pero una moneda común no es suficiente. Si vamos a hacer una gran ampliación, si vamos a incorporar a todos estos estados, tenemos que hacer más cosas juntos. No vale esa cooperación política que hacemos en otra sala. No, tenemos que hacer política de verdad. Y entonces introducimos, introducen entonces en el 94, ¿qué introducen? Introducen con gran pompa y poco contenido, eso que llaman la política exterior y de seguridad común, y los asuntos de justicia interior. Ah, amigos, esto ya es otra cosa. Cuando empezamos a hablar de cooperación judicial, cooperación penal, asilos, refugiados, derechos humanos, política exterior, política de defensa, ejércitos, estamos hablando de cosas que ya no es la agricultura. Son cosas muy reales, muy importantes, sobre las cuales cada uno de ustedes tiene opinión, y además opiniones probablemente y legítimamente divergentes. Ese es, a mi juicio, el factor novedoso en los 90. Y luego otro, otro que tiene realmente una influencia decisiva, que es el euro. El euro, la moneda común, es otra revolución en la Unión Europea, y eso lo hemos aprendido probablemente de una manera penosa, con la última crisis económica-financial. La idea del euro, que fue una cuestión enormemente debatida, hoy el euro circula por nuestros bolsillos con una absoluta normalidad. Ninguno de ustedes probablemente recuerda la peseta, ya la peseta, los duros, el euro, la normalidad. ¿Cómo he debatido la adopción o no del euro? Yo recuerdo que, al no tener una opinión fundamentada, recuerdo que fui a escuchar a distintos premios Nobel, que Gary Becker, Modigliani, todos ya en el Reino de los Cielos, que nos explicaban las ventajas y los inconvenientes. Debo decir que todos los premios Nobel decían cosas distintas. Lo cual era normal, porque la sustitución de las viejas monedas nacionales por una moneda común era algo que no tenía precedentes en la historia. Y como no tenía precedentes, probablemente tampoco medimos del todo las consecuencias. ¿Qué es lo que demuestra la última crisis económica financiera? Demuestra una cosa, que con una moneda común no puedes tener unas políticas económicas divergentes, o demasiado divergentes. Si tienes una moneda común y quieres tener un cierto grado de cohesión, no tienes mucho margen para hacer políticas económicas divergentes. Y como eso no lo teníamos claro, y como lo único que teníamos eran unos llamados criterios de convergencia, que, por cierto, incumplimos casi todos, y como tuvimos políticas económicas divergentes, unos fuimos vía instrumentos financieros, otros vía burbujas inmobiliarias, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que cuando estalló la crisis financiera nos encontramos que nuestras economías no podían responder por igual a esa crisis. Por tanto, sí creo que de aquella Europa de los años 50-60, que no interesaba demasiado a la gente por los temas de los que se ocupaba y donde la influencia sobre la vida de las personas era escasa, hemos pasado a una Europa que está enormemente presente en nuestras vidas y donde la influencia de Europa en todo aquello que regula nuestras vidas es enorme. Se lo digo un ejemplo. Yo tengo una hija que va a un colegio alemán. Entonces, teníamos una chica alemana que venía a pasar el verano con ella para hablar alemán con ella. Bueno, pues esta chica alemana un día por la noche le dio un ataque de apendicitis y hubo que llevarla al hospital. La llevamos al hospital, urgencias, la operaron. Yo pensaba, bueno, pensaba, tendré que pagar la factura del hospital. Ah, pues no. Ante mi sorpresa, esta chica presentó su carné de seguridad social alemana. Oiga, siempre se falla con Europa, ¿no? Es decir, que una alemana que viene a España que la operan de urgencia, una operación importante. Luego he aprendido cómo se arregla la administración española con la alemana, pero, oiga, yo me acordé entonces de una experiencia diferente que yo viví cuando yo tenía 15 años y fui a Inglaterra a pasar un verano a aprender inglés, jugando al fútbol, un amigo mío se rompió un brazo y le llevamos a un hospital y no atendieron a mi amigo que era danés, que era danés, hasta que no, hicimos un depósito de dinero que no sé de dónde sacamos porque decían que no, no, a ver quién paga esto, ¿no? ¿Quién se hace cargo de la factura? Bueno, ahí no había Europa. Con esta chica alemana a Europa. Bueno, y como esta chica pasó varios días en el hospital, pues yo me dedicaba a llevar a mi hija al colegio y, por ejemplo, pues me di cuenta de muchas cosas que el colacao que tomaba por las mañanas cuando leía la etiqueta del colacao veía unas especificaciones. ¿Qué es lo que tiene el colacao? Ustedes toman colacao, lean la etiqueta y hay una serie de ingredientes del colacao. ¿Están ahí por casualidad? No. Están ahí porque hay una directiva europea que exige para su seguridad alimentaria, para que no se intoxiquen, exige esos ingredientes, que lo pongan claramente. Y luego la llevaban a autobús al colegio y en el autobús de pronto vi autobús limpio. ¿Autobús limpio? ¿Qué es autobús limpio? ¿Qué significa autobús limpio? Significa que es un autobús que sigue unas determinadas normas medioambientales que no contamina. ¿Esas normas quién las ha puesto? Las ha puesto la Unión Europea. Son unas normas que se aplican en Madrid, en España y se aplican en otros países europeos. Bueno, y podría estar contándoles ejemplos, ejemplos diarios hasta el infinito. Yo solía decir una frase que repetía un antecesor mío en el cargo, Alberto Navarro, el secretario de Estado, que decía, una cosa que a mí me gusta mucho, decía, Europa es como el aire que respiramos. Igual que ustedes esta mañana cuando se han levantado de la cama para venir, sin duda, a esta facultad a estudiar, no han dicho, no han aspirado y han dicho, ah, el aire es de buena calidad, es de mala calidad, no, ustedes han respirado tranquilamente y se han ido al cuarto baño y se han tomado un café. Bueno, Europa es así. Europa forma parte de nuestras vidas aunque no nos demos cuenta de ello, aunque no pensemos en ello. Y, por tanto, vuelvo a la tesis de aquella Europa que se ocupaba de muy pocas cosas, hemos pasado a una Europa que se ocupa y que regula muchísimas, muchísimas facetas, aspectos de nuestra vida. Y ahora tengo como función primordial y, por cierto, tenía que estar cumpliéndolo ahora, porque ahora se reunía la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Tengo como función principal, una de mis funciones principales, todos los días, el primer punto del día de esa reunión es la transposición de directivas comunitarias, es decir, las decisiones marco de la Unión Europea, cómo se convierten en leyes españolas. Y yo tengo que, mi función consiste en decirle a los distintos ministerios, oiga, hay que cumplir, tienen ustedes que transponer, cómo lo han hecho, lo han hecho correctamente o no. Bueno, pues yo sabía, esto que yo les contaba a ustedes, del aire que respiramos, de Europa está en nuestras vidas, y eso, he sido 20 años diputado europeo, lo intuía. Ahora que tengo que ejecutarlo y que ejercitarlo, no saben ustedes hasta qué punto es verdad. En los consejos de ministros, que se celebran todos los viernes en España, hay cantidad, cantidad enorme de legislación que tiene su origen o que tiene una derivada europea. El otro día, la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, ustedes que estudian, de hecho, la ley de enjuiciamiento civil, es decir, la ley que rige los procesos civiles en España, ustedes dirán, ¿qué tendrá eso que ver con Europa? Pues tiene que ver, pues hay una sentencia del Tribunal de Justicia que implica, que obliga a la legislación española a tenerla en cuenta a la hora de regular determinadas figuras. Es decir, que la presencia, la influencia de Europa en nuestras vidas es enorme y, por tanto, con esto, termino para seguir la línea de lo que dice el profesor Quijano, lo primero que yo creo que hay que hacer es no desconocerlo, uno, y dos, no dejarlo de lado. Porque si es tan enorme como yo afirmo, nos tiene que interesar no solamente de su aplicación, sino también el cómo se producen esas leyes y cómo podemos participar los ciudadanos en la formulación de esas leyes. La verdad es que el planteamiento a mí me parece correctísimo y por mi parte totalmente compartido. y yo creo que en efecto esto ocurre. A medida que citabas ejemplos, la etiqueta del Colacao o, en fin, las condiciones medioambientales de las emisiones del autobús limpio, van saliendo miles, miles de ejemplos. y me permitirás y me permitirán un paréntesis en algo que yo creo, quizá me salgo un poco del tema, pero que como españoles nos debiera inquietar. Yo, por ejemplo, en mi materia, en el derecho mercantil, explico a diario ejemplos en la legislación española de este tipo. les digo, pues qué sé yo, digo porque es una reforma reciente. Todos sabéis que hoy una compra hecha a distancia, una compra por internet, por ejemplo, concede al comprador en tanto consumidor un plazo de desistimiento, antes era de siete días, ahora se ha ampliado por directiva comunitaria al menos a dos semanas, en que puede, digámoslo así, echarse atrás del contrato sin que eso sea un incumplimiento contractual sancionable, ni le genere, por tanto, indemnizaciones de daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Es el famoso derecho de desistimiento. Eso es una directiva comunitaria y, por tanto, ese derecho está en los consumidores españoles, alemanes, daneses, belgas, franceses, italianos, griegos, etcétera, etcétera, con la misma dimensión temporal y con las mismas condiciones de ejercicio. Bueno, pues, el ejemplo me viene bien, decía que quizá nos debemos inquietar en el siguiente aspecto. En muchas materias en este momento de las que inciden en nuestro día a día, se ha producido un grado de armonización enorme con otros países de la Unión, pero internamente, como consecuencia a veces de competencias concurrentes de comunidades autónomas con el Estado, hemos diversificado más entre Castilla y León y Valencia por entendernos que entre España, Alemania, Bélgica o Holanda. Paradoja jurídica que nos debiera inquietar en alguna medida, como en un proceso de armonización cada vez mayor y que alcanza más materias en el ámbito comunitario, introducimos diversificación internamente por razón de nuestra propia estructura jurídico constitucional. Algo a lo que el Tribunal Constitucional ha puesto coto en muchas materias, estableciendo las barreras competenciales con ocasión de conflictos competenciales, pero que es un problema del día a día. Y me trae a la memoria y entro un poco en el segundo asunto una curiosa reflexión muy compartida con algún castizo verbal o verbalmente o por escrito acostumbra decir lo que de verdad ha hecho por la Unión Europea y por el conocimiento directo de los ciudadanos son dos cosas, los Erasmus y la Champions League. No le falta seguramente algo de razón. Los Erasmus yo creo que son la primera experiencia de intercambio real intracomunitario y la Champions League pues a mucha gente le ha permitido saber que había un equipo de fútbol en Bulgaria, no sé dónde que se enfrentaba, que había que ir, etcétera, si era comunitario o extracomunitario, etcétera, etcétera. No le faltará algo de razón. Y entonces, eso me permite enlazar un poco con el segundo planteamiento, yo creo que deberíamos luego de no ser el tiempo disponible porque tú y yo podemos estar cuatro horas dándole al asunto y seguramente será conveniente que haya un espacio de tiempo para que también los asistentes nos puedan plantear alguna cuestión. Pero el segundo asunto yo creo que enlaza bien con esto. Digamos, es el contraste entre esto que hemos evidenciado con ejemplos de las políticas del día a día, lo que incide sobre nuestras vidas en el día a día, como algo absolutamente cercano, es que no hay cosa más cercana que el colacao por las mañanas o que el derecho de desistimiento, ¿no? Y la percepción de lejanía de las instituciones que generan y crean esa normativa. No solo por lo que ya antes decía de que están físicamente más lejos, Bruselas está más lejos que Madrid o que la Junta de Castilla y León, sino también porque partimos de la base a mi juicio y en esto me gustaría precisar para que se entienda bien lo que quiero decir, partimos de la base de que las instituciones comunitarias no responden todavía a un estándar democrático como el que conocemos en nuestros estados nacionales. Entonces, esto sirve como juicio de valor negativo para decir, bueno, es que todavía el Parlamento Europeo no es un verdadero Parlamento, no tiene el estándar democrático de un Parlamento nacional, la Comisión o el Colegio de Comisión es un gobierno, no, pues al final todo lo tienen que dar el visto bueno, no la Comisión, el Consejo, donde están los presidentes de gobierno elegidos en los países y no en el ámbito electoral comunitario, si además, pues todos sabemos que en el ámbito del Consejo Europeo de jefes de Estado de gobierno unos influyen más que otros por razones obvias, pues digamos, todo eso contribuye un poco a esta imagen de déficit democrático. Claro, a mí me gustaría plantearlo en otro sentido. Podríamos hacer ese juicio de valor con razón si partiéramos de la base de que lo que es la Unión Europea está en condiciones de institucionalizarse como se institucionaliza cualquiera de los Estados miembros y efectivamente no es así. Es que la Unión Europea no es, por supuesto, un Estado unitario, tampoco es una federación de Estados ni un Estado federal. Es una unión muy peculiar, muy peculiar, en la que a lo largo del tiempo pues los Estados miembros han ido cediendo, depositando parte de su soberanía a medida que asumían compromisos de armonización, pero sin dejar de ser Estados soberanos cada uno por sí mismo. Claro, si nos lo planteamos así, seguramente el juicio de valor general negativo que hacemos de la lejanía no debiera ser tan negativo. Yo creo que la Unión Europea hay que valorarla no en función de una foto fija de estándar democrático, sino en función de la perspectiva histórica de evolución en el proceso de su configuración para ver si los pasos que ha ido dando acercan a ese estándar, que yo creo que es algo distinto. Yo creo que hay que verla con un proceso evolutivo. Y mi opinión, al menos mi opinión particular, es que si lo vemos así y nos planteamos cuáles podían ser las perspectivas en la Europa de 1957 cuando el invento se pone en marcha, de si en 2014 hubiéramos llegado a esto, probablemente no hubiéramos podido de haberlo podido pensar. Entonces, no hubiéramos podido ni soñar que en este momento habríamos llegado a este grado de integración jurídico-política que tiene la Unión. Lo digo un poco en descargo de lo que a veces es un juicio directamente negativo y yo creo que precipitadamente negativo porque ese juicio colocado en perspectiva histórica y es que esto seguirá siendo así yo creo durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. O sea, yo no veo, ojalá muchos de vosotros lo veáis, los que estamos aquí, por aquí, por aquí, no veremos que Europa termine aproximándose siquiera a lo que puede ser un Estado federal, una federación de los Estados de la Unión con instituciones integradas. Más todavía después de que se produjo la ampliación hacia el Este, porque hemos integrado culturas políticas muy diferentes y culturas de todo tipo, de todo tipo, en lo religioso también, o en lo cultural propiamente dicho, muy diferentes. Y, por tanto, eso será una dificultad objetiva para llegar a ese estándar. Yo no me lo imagino, lo sueño, por poner un ejemplo bien concreto, pero no creo que llegue a conocer que en unas elecciones europeas que yo pueda vivir haya una lista única europea del Partido Popular Europeo o de los partidos socialdemócratas, donde el cabeza de lista sea un danés, el segundo una alemana, el tercero un griego, el cuarto una española y sea una lista única que se vote a la vez en todos los países de la Unión. Digo, por poner el reflejo de lo que fuera un Parlamento Europeo con el estándar completo de soberanía europea. Bueno, esta es un poco la introducción al segundo asunto, yo creo, en el guión que te proponía. A mí me gustaría dentro de la introducción entrar, es un tema fascinante, sobre la cuestión de la unidad de mercado en España. Hablamos del mercado interior europeo y es verdad y eso nos hemos encontrado en el gobierno. Una de mis sorpresas ha sido, después de haber estudiado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el caso de la pureza de la cerveza en Casís de Dillon y demás, el ver que donde no hay unidad de mercados en España, donde existen normas autonómicas distintas para la fabricación de ascensores que no son aplicables en una comunidad autónoma y en otra o normas respecto a la circulación de autobuses. Hay una ley de unidad de mercado reciente del año pasado que yo creo que va en buena dirección. Sí, pero con unas dificultades enormes. Hacemos un seguimiento y hemos visto, pero nos hemos encontrado con que lo que había no era una unidad de mercado en el interior de España. Eso probablemente daría para una gran discusión. En relación con lo que ha dicho el profesor Quijano, mire, yo cuando explicaba el derecho a la Unión Europea el primer día para animar un poco a los debates, para que no se me fueran los alumnos a jugar al fútbol, solía empezar diciendo dos cosas provocadoras. Decía, primero, el derecho comunitario no existe y segundo, decía, Bruselas no existe tampoco. Bien, ¿qué quería decir con lo de que el derecho comunitario no existe? Pues mire, quería decir lo siguiente, era mi experiencia personal, pero cuando volví en el año 89 de Estrasburgo me puse a trabajar como abogado, cosa que no había hecho en mi vida. Y dije, bueno, ¿dónde encuentro yo un nicho de mercado? ¿Dónde puedo encontrar clientes? ¿Qué es lo que puedo aportar yo? Y como había estado en Estrasburgo, yo pensaba, con bastante ingenuidad por cierto, que sabía algo de derecho comunitario. Y entonces, yo decía con un compañero, amigo, montamos un despacho, decíamos, somos especialistas en derecho comunitario. Bueno, estuvimos a punto de morirnos de hambre, ¿verdad? Porque todo el mundo nos decía, año 89, esto es interesantísimo, sí, el derecho a la Unión Europea, eso es el futuro, la Unión Europea va a regular, eso que hablábamos antes, el colacao, las contaminaciones, el agua, sí, pero no había casos de derecho comunitario. Hasta que un día, en la bañera, que es donde yo suelo pensar, dije, ah, Eureka lo encontré. Es que el derecho comunitario es derecho español. El derecho comunitario se convierte en derecho español. Y los casos de derecho comunitario no son de derecho comunitario teórico, sino son casos aplicados a la legislación española una vez que está recogido el derecho comunitario. Por lo tanto, derecho comunitario es derecho español. Y lo que ustedes aprenderán es, como antes explicaba el profesor Quijano, cuando hablen de derecho mercantil, es la transposición a las leyes españolas del derecho que se aplica porque se ha aprobado en Bruselas por todos los países de la Unión Europea. Porque si tenemos un espacio común, eso que llamamos el mercado interior, lo lógico es que las sociedades mercantiles se rigen por las mismas normas en un país y en otro. Claro, para que funcione mejor la libre circulación. ¿Quién adopta esas normas? Bruselas. Bueno, ahí yo creo que los gobiernos tienen mucha culpa de eso de Bruselas. Porque cuando algo no gusta, dicen, es que eso me lo ha impuesto Bruselas. Hay países que son más especialistas que otros. España yo creo que no. No utilizamos ese lenguaje. Pero hay otros países, ustedes leen la prensa, no quiero citar, yo antes lo citaba, pero ahora que estoy en el gobierno no puedo hacerlo porque me presenta una queja formal. Pero hay países donde uno lee todos los días, Bruselas impone, Bruselas está. Bueno, eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque mire, el sistema... No esté usted ahí, si es voluntario estar... Además, pero es que además de eso, además de eso, el sistema comunitario funciona de la siguiente manera. La comisión, que es la que tiene que es la guardiana de los tratados, tiene un derecho que es el de iniciativa. Es la que, ahora mismo, ¿qué vamos a ver en los próximos años? Pues mire, como yo he visto la investidura del nuevo presidente de la comisión, el señor Juncker, pues sé que en los próximos años vamos a tener iniciativas en el ámbito de la energía y en el ámbito de la inmigración. ¿Por qué? Porque no ha dicho Juncker y porque tiene el monopolio de la iniciativa legislativa. Y eso es muy importante. Pero la decisión, quien decide al final, quien decide al final es el Consejo de Ministros, por tanto, los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo. Y hoy en día, la situación en la que están Consejo de Ministros y Parlamento Europeo es de equilibrio. Cuando yo llegué al Parlamento Europeo del año 92, solo decidían los gobiernos. Solo, ¿eh? El Parlamento Europeo era consultivo, le consultaba. ¿Se le hacía caso o no? Hoy, y esa es una conquista democrática, antes de decir que eso quijan, esto hay que verlo en perspectiva. Tiene toda razón. Es una conquista democrática. Hoy el Parlamento Europeo colegisla. Por eso, para mí, es inexplicable que la participación en el año 89, cuando el Parlamento Europeo, cuando el Parlamento Europeo no tenía competencia alguna legislativa, no tenía competencia alguna, se lo dice quien estuvo ahí, la participación en aquellas elecciones europeas fuera del 56% y ahora que tiene muchísimas más, sea del 44, 12 puntos menos. ¿Qué sentido? Era enorme para aquel entonces, pero es que ahora, mandando mucho, por decirlo Román Paladino, pues la gente participa menos, tiene poco sentido. Pero, si no nos gusta lo que deciden Bruselas, si no estamos de acuerdo, si queremos que hagan otra cosa, lo que hay que hacer es pedirle responsabilidades, explicaciones, a los gobiernos o a los diputados. Oiga, ¿por qué ha votado usted esto? Oiga, ¿por qué está usted a favor de la exención de visados a colombianos y peruanos? Oiga, ¿por qué no vota usted a favor del acuerdo de empresa con Marruecos? Le diré explicaciones. Y yo creo que el gran cambio que se ha producido en los últimos años es la revolución tecnológica. El Parlamento Europeo de los años 90 se parecía bastante aquel que trazaba Rousseau en consideraciones sobre el gobierno de Polonia, donde decía que el ciudadano inglés era libre en el momento de depositar el voto en la urna. Luego, no volvía a ser libre porque dependía del representante hasta que, al cabo de cinco años, volvía a votar. Hoy no. Y ese Parlamento lo he conocido. A mí en el año 92, debo decir eso a ustedes con toda sinceridad, yo creo que nadie me pedía explicaciones por lo que votaba, ni me incitaba a votar en un sentido o en otro. Pero hoy en día no. Hoy todos nosotros, todos ustedes, tienen este aparatito, este u otro, o tienen un ordenador en casa, todos los diputados tienen un e-mail, tienen, la mayor parte de ellos tienen un Twitter, tienen Facebook, es decir, existen. No hay que ir a verles, no hay que llamarles por teléfono, existen medios de comunicación que son, lo he dicho, a propósito, utilizado el término de revolución tecnológica, que son un medio extraordinario para acceder a quien toma las decisiones. Por tanto, yo creo que cuando se dice no, es que son decisiones alejadas, o no tenemos mucho que ver, o, ya, si uno se quiere implicar, si uno quiere participar, yo creo que hoy en día tenemos mucha mayor capacidad de influencia que hace 20 años. No tengo la menor duda sobre eso. Y les diré a ustedes una cosa, mi experiencia es que los diputados escuchan mucho. Probablemente, se produce también una exageración del influjo de las redes sociales sobre la opinión pública, ¿no? cuando dices no, las redes sociales están quemando, están ardiendo. Pero al diputado le influye mucho el ver que de pronto, pues, qué sé yo, ante una decisión europea, pues, de prohibir cualquier sustancia o de tomar la decisión de determinadas sanciones a Rusia por el caso de Ucrania, o al revés, o no tomarlas suficientemente fuertes, lo que sea. Cuando uno se pone en contacto con el diputado, le dice, oiga, pero ¿qué hace usted? Oiga, le pide explicaciones y yo les aseguro a ustedes que el diputado es enormemente sensible a ese tipo de demandas, de peticiones. Por lo tanto, yo creo que tenemos hoy unos medios de los que no disponíamos antes para influir en esa política que, insisto, no está hecha en Bruselas, está hecha en Bruselas físicamente, pero, reitero la tesis, Bruselas no existe, son sus gobiernos, gobierno español, gobierno francés, gobierno italiano y sus diputados elegidos en las elecciones del Parlamento Europeo y, por tanto, a ellos son los que hay que pedirles responsabilidades, a ellos son los que hay que influir para que las decisiones vayan en una u otra dirección. Pues, quizá la última cuestión más brevemente planteada y abriríamos un ratito de coloquio. Yo planteaba como última cuestión algo un poco más de andar por casa, quizá con algún ejemplo se pueda percibir mejor. digamos, valoremos también cuáles son los canales reales, los procedimientos reales de comunicación y de participación en la medida de lo posible directa de los ciudadanos en los asuntos comunitarios. Algo que yo creo que hoy está planteado en las políticas nacionales en todos los sitios y que también debe plantearse en relación con los asuntos comunitarios. Mi impresión, pues hay como dos cuestiones concretas que se entenderán bien. Yo creo que existe la impresión general de que la participación en los asuntos comunitarios de manera directa por los ciudadanos es una cosa más bien quimérica porque está excesivamente mediatizada o interferida por intermediarios que con más capacidad de incidencia, más especialización, etcétera, están en condiciones de plantear los asuntos, influir mejor, etcétera. Es un asunto no nuevo que se lleva hablando del papel de los lobbies en Bruselas por simplificar desde hace treinta años. y la experiencia real invita a plantearlo. Yo creo que en este momento no hay gran empresa o gran gabinete jurídico nacional que no tenga algún tipo de terminal, sea una delegación o una corresponsabilidad en Bruselas, con el fin no solo de tener la oreja pegada en el día a día a ver que se cuece por allí, sino con el fin de intervenir como lobby organizado sobre las decisiones comunitarias. Por tanto, yo creo que hay una necesidad de transparencia en ese sentido que quizá también debería llevar consigo resolver un tema que en el mundo anglosajón está, yo creo, relativamente bien resuelto hace tiempo, pero que en el mundo de la Europa continental menos, que es un poco la transparencia, la regulación, los límites, la legitimidad, etcétera, de los lobbies como instancias de influencia. Y cuando digo los lobbies lo digo con carácter general. Es que el lobby puede ser una ONG bien organizada que influye en la política comunitaria de ayudas, por ejemplo, o puede ser una asociación de asociaciones bien organizada con dimensión europea o los propios partidos políticos o sindicatos que tienen presencia en el Consejo Económico y Social los que ejercen también esta tarea. Ahí hay un primer planteamiento. Y el otro, así como más de andar por casa. Claro, en esta sociedad de la comunicación hay instrumentos de acceso directo a la información y por tanto de participación directa si uno los quiere utilizar muy a mano. Estoy pensando en la página web de la Comisión Europea. Un instrumento absolutamente digamos accesible de inmediato. Yo soy usuario frecuente por razones académicas de la página web de la Unión Europea. Perdón, de la Comisión en concreto. Más que de la del Parlamento o de otras, pero de la página web de la Comisión. Estoy habituado a ella. Reconozco que ha mejorado con el paso del tiempo. Hubo experiencias iniciales de páginas web de la Comisión absolutamente confusas, donde era muy difícil encontrar lo que uno buscaba porque no sabía entre otras cosas pues a qué política comunitaria estaba asignado. yo quería ver el estado actual de la elaboración de una directiva de sociedades igual a la número nueve de los intentos al número nueve acertaba. Porque yo no sabía a priori ni tenía base para saber si la Comisión lo consideraba un asunto de justicia de interior de unidad de mercado de armonización fiscal de armonización de empresas o de qué y dos directivas similares una era de una cosa otra era de otra. Yo creo que hay ahí todavía camino por recorrer y reconozco que se ha hecho me parece un esfuerzo de simplificación y de claridad pero yo todavía tengo la impresión de que la página web de la Comisión que debiera de ser un instrumento fundamental de información y participación es todavía muy para especialistas si vale la expresión. Yo dudo que un ciudadano normal que quiera ver bueno, qué es esta tal lo encuentre allí con facilidad. A veces por exceso de información. A veces por exceso de información. Y es verdad lo que opinan algunos expertos en la materia que a veces el mejor camino para la desinformación es el exceso de información no bien organizada. En la página web por ejemplo hay permanentemente asuntos sometidos a consulta de los ciudadanos encuestas interesantes. Yo entro y contesto a las que corresponden por mi materia esas que se hacen previa con carácter previo a la elaboración luego de un libro verde o de un libro blanco como base inicial para lo que luego pueda ser una directiva o un reglamento. Pero insisto en lo mismo. Esto digamos el acceso del ciudadano a ese nivel de la información a veces poco transparente o poco clara o muy confusa o poco simplificada es suficiente pues yo ahí tengo mis serias dudas y creo que en estos temas que son quizás así como más de andar por casa pero son los que luego en el día a día permiten un acceso más inmediato creo que se puede hacer todavía un serio esfuerzo en esa dirección. ¿Qué te parece eso? Respecto a los lobbies déjame decirte una cosa respecto a los lobbies los lobbies esta idea de lobby cuando hablamos de lobby en España probablemente es una cuestión culturática o mala forma hace que el lobby es un señor que te va a dar un dinero es una cosa que te va a sacar algo te vas a quedar con el seguero yo hace 10 días estaba en México hablando con el canciller mexicano estaban muy preocupados porque ellos tienen un acuerdo de asociación con la Unión Europea que data del año 90 y con el nuevo tratado trasatlántico en Estados Unidos pues quieren como es lógico poner al día su acuerdo y me dijeron bueno ¿qué crees que debemos hacer? y yo les dije hacer lobby ¿qué les estaba diciendo hacer lobby? ¿están pagándole a alguien haciendo algo sucio? no estaba diciendo simplemente hacer lobby significa en Europa explicar lo que quieres y dar las razones por las que crees que hay que hacer esto o no hay que hacer lo otro en la Unión Europea el lobby es fundamental por una razón porque la comisión toma la iniciativa el parlamento y el consejo que deciden legislan sobre 28 estados miembros por lo tanto tienen que tener en cuenta las singularidades de 28 estados miembros y eso muchas veces es complicadísimo eso también explica lo que tú decías con razón de las complejidades técnicas de este proceso pero es que aquí al final uno tiene que legislar para 28 y claro pues son 28 países que obedecen a tradiciones históricas diferentes que tienen intereses quizá no convergentes yo recuerdo cuando estábamos en el trámite de la aprobación del tratado constitucional europeo de pronto me llamó un buen amigo me dijo oye finlandés que hoy es el primer ministro de Finlandia y me dijo oye en Finlandia hay un problema tremendo es que van a rechazar la constitución europea y dije pero Finlandia que pasa y me contó la siguiente historia me dijo mira es que Finlandia en Finlandia hay unas islas las islas Allands que son unas pequeñas islas con 25.000 habitantes que tienen un acuerdo de su incorporación a Finlandia por el cual tienen derecho a vetar cualquier tratado internacional pues resulta que al mismo tiempo que se presentaba ratificación en el parlamento finés el tratado constitucional la Unión Europea había presentado a comisión una directiva sobre el tabaco y en esa directiva prohibía por razones sanitarias un tabaco de mascar yo no sabía yo no sabía lo que era el tabaco de mascar pero hay gente hay gente pato que diría el torero que masca tabaco pero resulta que las islas Allands es el deporte nacional mascar tabaco y de pronto se enteran que la Comisión Europea propone prohibirles su deporte nacional mascar tabaco y que dicen oiga como esto sigue adelante nosotros ejerceremos ese derecho de veto que tenemos sobre cualquier tratado internacional y nos cargaremos el tratado constitucional seguro que la Comisión Europea no se le había ocurrido pensar en las consecuencias de eso por eso el lobby eso que llamamos el lobby es muy importante porque alguien tiene que ir a la Comisión Europea y decirle oiga ojo en fin tenga usted en cuenta que si hace esto las consecuencias aquí serán estas o las otras porque la Comisión Europea a diferencia de lo que cree la gente cuando hablamos de esos burócratas oiga son muy pocos la gente que trabaja en la Comisión Europea es muy poca es muy escasa se tiene que ocupar de muchos temas y probablemente pues lo que necesitan es información en muchos casos hace muchísimos años intervino en el plan estratégico de una ciudad autónoma española e hice la parte europea y cuando lo presenté era un plan estratégico global y había un apartadito que era Unión Europea y yo dije el problema que tiene esta ciudad autónoma en Europa es que Europa no sabe dónde está bueno el presidente de la ciudad autónoma se enfadó muchísimo conmigo pero yo le conté mi experiencia es que yo he ido a la unidad de la Comisión que distribuye los fondos regionales y el funcionario que está ahí me ha dicho me ha contado una historia que me ha dejado estupefacto y es que su jefe su jefe inmediato no le ha firmado la orden de misión porque era muy cara y cuando usted le ha dicho pero muy cara porque es el precio de los billetes de avión para que usted vaya a este sitio y dice pero usted sabe dónde está este sitio le ha dicho bueno en España pero en España ¿dónde? y dice ah claro ¿cómo es posible incidir en políticas europeas? sensibilizar a Europa de que tienes problemas específicos si el que tiene que decidir no sabe dónde estás pero eso al señor de esa ciudad autónoma al presidente le parecía bueno le parecía que yo le estaba tomando el pelo pero ¿cómo es posible que en Europa no sepan pues la realidad es esa? mi experiencia es que la realidad es esa y por tanto los lobbies o los en fin las asociaciones llamámoslo como ya o los ciudadanos son necesarios por eso hacen tantos libros verdes por eso se pide consultar a la gente y lo que sí es necesario es registrar a los lobbies pero eso yo creo que está por lo menos en el Parlamento Europeo bastante bien organizado demasiado bien organizado porque yo recuerdo que aquella normativa te obligaba a poner cuando eras ponente de un informe en el Parlamento Europeo a pie de página a quién habías recibido ¿qué problema tenía eso? el problema que tenía es que claro se había recibido a cuatro asociaciones otras catorce decían a mí ¿por qué no? con lo igual te pasabas todo el día recibiendo asociaciones hay que tener un equilibrio porque si no al final no te dedicas al trabajo legislativo sino te dedicas a ver gente pronto a mí ese es un tema que creo que es un tema cultural y creo que es un tema que yo no he visto nunca al revés yo he recibido a mucha gente me han explicado generalmente con conocimiento de causa bien fundamentados pues oye mire usted habría que legislar de esta manera o de la otra yo les he escuchado y luego he hecho he actuado según me leal saber y entender cuando me ha parecido que tenían razón pues lo ha cogido y cuando no pues no lo ha cogido y no ha pasado nada pero insisto en algo que he dicho antes también y con esto terminamos porque si no pues no podemos tener debate yo creo que que hay un espacio para la participación de la gente sin necesidad de que se integren en asociaciones o que se colegien o que participen en otras yo creo que hay un espacio hay un espacio a través de la iniciativa legislativa ciudadana pero insisto en el espacio directo con sus representantes yo creo que eso es algo que hoy en día a través de los e-mails tenemos una capacidad de llegar a la gente y si queremos de verdad enterarnos de lo que está pasando si queremos de verdad participar creo que es lo que tenemos que hacer y creo que es la manera además de hacer Europa nuestra don Salvador de Madariaga que era un gran europeísta decía que Europa no sería una realidad hasta que no lo fuera en la conciencia de los ciudadanos bueno pues yo creo que la manera de estar en la conciencia es doble primero es ser saber que Europa influye en tus vidas y segundo tratar tú de influir en Europa muy bien pues muchas gracias yo no sé por lo menos un la siguiente meses a las siete así como diez minutos un cuarto de hora para que quede un poco de de receso relajante pues eh vuestro turno Íñigo y yo encantados de escuchar y responder no sé si hay está ya operativo pues mira allí hay una allí hay una palabra buenas tardes en primer lugar darles las gracias tanto al profesor Quijano como al profesor Méndez por por su por su coloquio y también pedir disculpas antemano tanto bueno para estas y posteriores charlas porque porque vaya que no soy ni un experto en derecho constitucional ni derecho comunitario simplemente un alumno que le gusta el derecho constitucional eh eh entiéndanme la la reflexión que voy a hacer no me malinterpreten yo creo que entre su discurso y el y lo que podemos la concepción que podemos tener desde nuestro punto de vista de la Unión Europea hay como un salto generacional y también no creo que haya solamente un salto generacional sino que nos tenemos que preguntar por qué en las últimas encuestas del CIS más del 50% de la población española es euroescepticista hasta este punto cuando hace cuatro años no no la había y en en la línea que comentaba el profesor Quijano sobre estos tres puntos a mí me ha llamado la atención ¿no? porque creo que su discurso eh creo decir en el coloquio el discurso ha sido muy una visión paternalista de la Unión Europea en el sentido de que claro yo entiendo que pues bueno siempre pues cuando en la época de la transición en los años 80 cuando aspirábamos a entrar en la Unión Europea lo viéramos como algo que nos iba a proteger sin embargo ahora o sea yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de empatía tanto desde colocarnos en nuestro punto de vista de los que hemos nacido ya en la Unión Europea como en su punto de vista pero yo creo que ahora mismo el punto de vista que tenemos en la Unión Europea es de que no de que cedemos demasiada soberanía me explico por ejemplo yo no entiendo o parte de la asociación española no entiende cómo por dictados de la Unión Europea por políticas de la Unión Europea se pueda modificar por ejemplo la constitución sin contar con la ciudadanía cuando siempre nos han dicho de que la constitución era muy difícil de modificar o incluso por qué también desde la Unión Europea se han incluso cambiado gobiernos como por ejemplo en Grecia o en Italia cuando realmente ni siquiera se rinde cuentas o no se rinde cuentas ante la ciudadanía por parte de la Comisión Europea o de los propios europarlamentarios sobre la arquitectura comunitaria comentaba el profesor Méndez ¿no? de que ha habido cada vez una proximidad mayor de la Unión Europea hacia los ciudadanos también porque han ido influyendo sobre todo su regulación en más ámbitos vitales ¿no? de la propia ciudadanía como por ejemplo la política monetaria claro hablamos de esto y luego vemos que que se regula un banco central europeo muy distinto a por ejemplo la Reserva Federal estadounidense donde ni siquiera tenemos soberanía para decir si queremos devaluar la moneda sino que simplemente lo que se hace es ceder dinero público a los bancos para que ellos incluso muchas veces especulen con la deuda pública pues es algo que yo creo que tampoco desde la ciudadanía se entiende y que son instituciones que se alejan mucho de la ciudadanía en vez de en vez de acercarlas y también claro me ha llamado la atención sobre la tercera la tercera cuestión ¿no? de la información y la participación de los ciudadanos que diga el profesor Méndez que hay un espacio para la participación de la gente ¿no? a través de la iniciativa legislativa ciudadana claro si articulamos iniciativas de este tipo como existen en el Estado español pero que luego desvirtúan totalmente una iniciativa legislativa popular se puede desvirtuar desvirtuar totalmente en el órgano legislativo en este caso sería Comisión Europea Parlamento Europeo en el Estado español en el Congreso de los Diputados pues poco espacio de participación va a haber y creo que no se entiende desde la ciudadanía que haya una información directa cuando por ejemplo no se está hablando de normas tan importantes que nos va a afectar a nuestro día a día como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea que esto no sale en ningún medio de comunicación no es un debate que está en la sociedad y es un debate que yo creo que se está dando de una manera un poco oscurantista y creo que debería estar en la sociedad por tanto son aspectos que creo que tenemos que tener en cuenta que vaya muchas gracias no sé si hacemos más antes de o contestamos uno por uno hay otro pues sí mejor si hay bueno es una cuestión bastante relacionada con lo que ha plantado él pero digamos que es un poco más técnica para ver un poco la experiencia que tiene usted como conocedor más profundo de Europa de lo que podemos tener nosotros en el sentido por ejemplo que ya en la última crisis económica se ha procedido a una mayor cesión de soberanía en el sentido por ejemplo con la política de estabilidad así como six pack two pack etcétera ello ha supuesto una mayor cesión de soberanía en aspectos económicos y curiosamente creo de mi punto de vista más de tipo legislativo que de tipo ejecutivo en el sentido por ejemplo el plan de estabilidad que suelen tener que llevar los países de la zona euro a favor de la comisión y del consejo si no recuerdo mal tienen que negociarlo entre los estados y ya posteriormente tiene el estado miembro implementar pero como son cuestiones económicas parece como que ya incide con más intención lo que se habla en la comisión y en el consejo de lo que se hablaría en el parlamento nacional esas las sensaciones que se llega desde al menos desde aquí y quisiera hablar de eso con usted y luego otra duda que quería plantear sobre todo es con esa cesión de soberanía es sobre todo con el tema de la troika de imposición de decisiones que bien es cierto que en el estado español así como no es incidencia pero por ejemplo en países como en Grecia han adoptado decisiones como despido de funcionarios aumento de impuestos o reducción del gasto público sin tener la decisión los propios ciudadanos entonces ¿cómo se ve eso desde el parlamento europeo? y además otra característica que estoy viendo es que en materia económica el parlamento europeo carece de competencia y entonces ya sabes la sensación entonces la duda que tengo es ¿cómo se ha podido decir cuestiones económicas que afectan de forma muy significativa los intereses de los ciudadanos sin el propio parlamento europeo? por eso quería preguntarle ¿cómo se ve esa perspectiva desde la propia Unión Europea? de lo que observamos nosotros ¿alguna otra? gracias sí, no, no, no nos dan para otra dan para un rato largo bueno, pues no es más como además podemos estar ya de tiempo un poco yo hago una una primera aproximación a la cuestión que planteabas tú comparto buena parte de las cosas que dices o sea, yo tampoco ni defiendo ni asumo muchas de las cosas que ha hecho las instituciones de la Unión a lo largo del proceso de desenvolvimiento de la crisis que yo creo que es un poco donde sitúas tú el discurso y además en distintos planos no solo en contenido de medidas sino en algo que yo creo que era muy importante haber cuidado un poco más que es en agilidad de procedimientos yo creo que a veces una medida correcta en su contenido tiene efectos perniciosos o simplemente no tiene los efectos beneficiosos que se esperaba de ella si el proceso de la toma de decisión pues digamos está absolutamente desproporcionado y desacompasado de las necesidades del asunto concreto en el caso por ejemplo de la crisis de Chipre o algunos otros asuntos donde se puso muy de manifiesto este contraste entre adopción de la decisión y necesidades reales de ponerla en práctica pues yo creo que fue bastante evidente o sea que en ese sentido digamos comparto buena parte del planteamiento no comparto lo que me parece que es el resultado final de tu discurso digamos que es bueno ante esta situación por simplificar renacionalicemos y menos Europa en absoluto lo comparto yo creo más bien lo contrario ante esta situación más Europa el contexto digamos del mundo actualmente que enseñanza nos está ofreciendo yo creo que en el día a día pues que se han alterado tanto las proporciones en todos los aspectos de Producto Interior Bruto de riqueza de competitividad de capacidad productiva de costes de producción etcétera en lo que fue la antigua bueno antigua no tan antigua de mi época de estudiante distribución de funciones en el mundo distribución de trabajos que me parece a mí o vamos a unidades con capacidad en real de estar en este escenario o una renacionalización diciendo no es que hemos cedido demasiada soberanía ha sido mal utilizada y por tanto volvamos atrás y digamos pues lo que en su momento fue el principio de subsidiariedad llevémosle hasta las últimas consecuencias y la unión intervención mínima en los asuntos de los Estados no yo creo que eso en mi opinión sería perjudicial hacer ese recorrido a la inversa en este momento y yo creo que algunas cosas lo ponen bien de manifiesto ¿cuáles han sido buena parte de los problemas de las decisiones monetarias del Banco del Banco Central de medidas económicas que se han tomado que faltaba el instrumento complementario imprescindible para que la medida se tomara o sea yo creo que ahí es donde está el error una política monetaria común funciona si no hay un nivel suficiente de integración de políticas económicas de otro tipo o un nivel suficiente de armonización fiscal por ejemplo no entonces vuelta atrás a las monedas nacionales para que se puedan devaluar por cada país a gusto en función de pues yo creo sinceramente en mi opinión yo creo que eso ahora sería un desastre desde el punto de vista no ya de la Unión sino de las políticas propias de todos y cada uno de los países miembros yo lo que haría es apurar más lo que falta de hacer en una en los instrumentos luego ya podríamos hablar de los contenidos y de las decisiones que se toman con esos instrumentos pero en lo que son los instrumentos yo creo que lo que ahora es necesario es avanzar más en unificación y control bancario unificado armonizado en armonización fiscal en armonización de políticas comerciales comunitarias etcétera etcétera y luego discutiríamos las decisiones que se tienen que tomar con esos instrumentos y que contenido deben tener ese es otro tipo de debate esta es mi opinión Bueno las dos preguntas primero eran muchas preguntas en una de ellas y son preguntas yo creo que inteligentes preguntas que están sobre la mesa yo les haría a ambos dos comentarios previos que van a ser polémicos pero yo acepto la polémica yo no creo demasiado en el concepto de soberanía a mí cuando uno hoy en día con una tarjeta de crédito francesa desde Valladolid puede comprar una caja de vino neozelandés y que se la pongan en Bruselas y dígame dónde está la soberanía el concepto de soberanía de cesión de soberanía parece que es un concepto que hoy en día tiene poco que ver con la realidad tanto a mí eso a mí el ceder soberanía y demás creo que no responde a la realidad de las cosas había otros que mantenían la tesis de ejercicio conjunto de la soberanía bueno son palabras que yo creo que soy no es demasiado grave yo no creo que la Unión Europea haya impuesto ninguna reforma constitucional a España no sé cuál ha impuesto dígamelo porque yo no lo sé es decir no se impone no se impone la Unión Europea a la Constitución Española mejor estoy equivocado pero yo no tengo yo no conozco ningún caso en que lo haga y si se refiere usted a la reforma que se hizo de la Constitución Española bueno la hicieron los partidos políticos representados en el Parlamento Europeo por una mayoría del 85% digamos la responsabilidad esa yo por hacerlo pero pero lo hicieron voluntariamente porque creen que era bueno y porque creían que había que introducir la llamada regla de oro en el déficit pero en fin pregúntenle usted al PP y al PSOE por qué lo hicieron si me lo pregunta a mí como PP yo se lo digo porque creo que es bueno pero no me lo impuso nadie pero al revés es decir fue el gobierno el que firmó en España se hizo antes de que se firmara el pacto fiscal pero el pacto fiscal lo contempla pero ahí hay un gobierno que va y firma un acuerdo y hoy hay otros que no lo firmaron hay dos que no lo firmaron bueno eso es una cosa voluntaria yo creo que respecto a la política a las políticas económicas antes les he dicho en mi intervención que creo que el gran cambio que se produce en Europa en los últimos años es el euro el euro tiene unas consecuencias mucho mayores probablemente de las que imaginamos fíjense hasta qué punto cuando la crisis griega a la que se ha referido antes ¿verdad? Grecia al final es el 2,05% del PIB europeo y estuvo a punto de cargarse al euro de hacer saltar al euro por los aires ¿por qué? pues mire no porque las políticas económicas aplicadas en un país o en otro fueran equivocadas que también sino porque los inversores no creían en el euro hay un momento en el que los inversores creen que el euro no tiene suficiente masa crítica política detrás porque los gobiernos dudan a la hora de afrontar una crisis asimétrica con la que no contaban esa es la realidad de las cosas de pronto Van Rompuy y el presidente del consejo europeo lo explica una frase muy gráfica dice oiga nos encontramos en medio de una tormenta quisimos sacar los botes salvavidas oiga nos encontramos con que no había botes salvavidas y hubo que construirlos en mitad de una tormenta imagínese lo que eso significa y lo hemos construido con dificultad con errores probablemente ha cometido errores yo creo que los acuerdos de Doville son un error es decir el hecho de que los inversores privados asumieran parte de la deuda de pronto caló los inversores privados oiga huyeron como locos el haircut el famoso corte de pelo oiga yo a mí ¿por qué me lo van a aplicar? luego hubo que echar marcha atrás lo que sí quería decir es que ¿qué hemos hecho en estos años? hemos legislado hemos legislado con el Parlamento Europeo que el Parlamento Europeo no interviene en el six-pack y el two-pack no es cierto yo he sido diputado europeo y no solamente he aprobado el two-pack es que he sido ponente en la sombra del six-pack del six-pack no del two-pack pero los dos los ha aprobado el Parlamento Europeo y además ha tenido mucho que ver en la actual formulación o sea que el Parlamento Europeo sí interviene hay otras decisiones que son decisiones ejecutivas en las que no interviene pero en la legislación ha intervenido en toda y mire yo creo que le digo a ustedes a la troika a los rescates bueno hay muchas maneras de verlo ustedes usted expresa una han venido unos señores nos han impuesto unas condiciones draconianas bueno ¿cuál es la otra versión? oiga si no prestamos dinero a Grecia ¿dónde hubiera acabado Grecia? si ustedes me piden a mí dinero yo ustedes imagínense que no les conozco bueno es que no les conozco y a mí me piden ustedes dinero oye préstame usted 3.000 euros bueno si yo los tengo pues le diré oiga ¿y cómo me los va a devolver usted? ¿cuáles son las garantías que usted me da? porque yo le presto pero quiero que me lo devuelva quiero tener alguna seguridad de que lo voy a recuperar si los rescates al final son eso yo te presto 87.000 millones pero me tienes que decir cómo me los vas a devolver y para saber si me los vas a devolver yo hago con la economía del país X lo que haría con su economía le diría oye déjame la nómina o cuánto te da tu padre a la semana para ver si efectivamente estás en condiciones de devolvérmelo o no o no porque aquí no se trata aquí se trata de prestar estamos hablando de préstamos porque el dinero es de los contribuyentes y al final hay que decir a los contribuyentes que hago con mi dinero por cierto en el rescate de Grecia por ejemplo España ha pagado el 20% el rescate de Grecia que muchas veces parece que lo han pagado otros el 20% hemos avalado porque aquí no ha pagado nadie hemos avalado bueno quiero decir con ello que cuando demonizamos satanizamos la troika estos señores que nos obligan a esto y al otro estos señores hacen lo que yo haría en el caso de que ustedes me pidieran 3.000 euros y se los prestara es decirle oye cómo los vas a devolver oye no salgas todas las noches a cenar a gastarte el dinero en discotecas porque no me vas a devolver el dinero o oye de la paga que te dé tu padre o de dinero que ganes mete cada semana 100 en una hucha para pagarme eso es de lo que se trata y si eso se trata y si eso recoge o afecta a los presupuestos generales del Estado pues claro que los afecta pero es que si no no prestas es que va en la doble dirección yo pido y me comprometo unas obligaciones y aquel que me ha prestado dinero pues quiere que se cumpla y luego ahí hay diálogo y hay debate y hay discusión y no crean ustedes que ahí es una imposición sin más hay mucho debate mucho y yo algo sé de eso porque aquí hemos tenido también una ayuda al final de 44.000 millones de euros y sé lo que significa a ver cuánto cómo se paga de qué manera se rescata etcétera etcétera por lo tanto yo cuando escucho no es que la Unión Europea impone condiciones también me gustaría que en la misma el mismo platillo de la balanza dijera bueno es que también ha prestado dinero para que ese país no se fuera al garete y para que el euro que es el proyecto de todos no padeciera unas consecuencias enormemente negativas si tenía que expulsar o se iba a un país del euro yo creo que eso al final también hay que tenerlo en consideración a la hora de tomar las decisiones y la verdad es que todos estos países todos los países que han estado de una u otra manera bajo programa con un rescate con una ayuda financiera etcétera etcétera la verdad la verdad es que estamos hoy con sacrificios que han hecho los ciudadanos pero estamos hoy mucho mejor que hace varios años por lo tanto yo lo que me pregunto es si no hubiera habido esa ayuda donde estaríamos y por último una última consideración que añade también a lo que ha dicho Jesús sobre las decisiones la rapidez de las decisiones es que la Unión Europea no son los Estados Unidos de América no es un Estado un super Estado son en estos momentos 28 Estados 19 en la Eurozona y son 19 Estados representados por sus gobiernos que a su vez responden ante sus parlamentos por lo tanto las decisiones son complicadas de tomar yo les diré una cosa y con esto termino yo no he sido me he dedicado muchos años a los temas europeos y probablemente mi amigo profesor Vidal Benito siempre me decía desde que falleciera siempre me achacaba que yo no fuera un federalista europeo y yo no lo era yo era probablemente un partidario de aquella fórmula de Delors de la Federación de los Estados-Nación a mí la crisis económico-financiera me ha convertido en un federalista me ha convertido en lo que decía Jesús es decir yo sí creo que la solución es mayor integración porque creo que la vuelta a los Estados-Nacionales no resolvería absolutamente nada pues muchas gracias gracias a Íñigo a vosotros gracias aplausos